La muerte de Walter Limey, compañero trabajador de mantenimiento de la Dirección General de Escuela, que falleció por un accidente de trabajo evitable cuando estaba pintando una escuela 901 en Tres Lomas y la escalera se rompió a la altura del quinto escalón porque estaba deteriorada. Una muerte por ajuste, porque esa escalera estaba como estaba, porque los elementos de los trabajadores y trabajadoras están deteriorados, porque no hay inversión en educación, porque el presupuesto del 2015 se redujo casi en un 3% y hoy lo pagamos con una vida. Por eso exigimos en esta movilización y en esta asamblea la renuncia de los responsables, no se puede volver a trabajar como si nada hubiera pasado, y volvemos a exigir las mejoras en las condiciones laborales de todos los trabajadores auxiliares de la educación y por supuesto lo hacemos en el marco de un paro provincial de estatales. ¿El paro es de todas las áreas de ATE? El paro es de todas las áreas de la administración de la provincia de Buenos Aires, porque para nosotros no hay un trabajador muerto de un área, sino que hay un trabajador del Estado que falleció por causas del ajuste y entendemos que tienen que renunciar los responsables y se tienen que mejorar sustancialmente las condiciones laborales. ¿Cómo ha sido el paro? ¿Cómo ha sido la adhesión que ha tenido de los trabajadores? Pues imaginate que el paro se convocó ayer al mediodía, al día de hoy podemos decir que tiene un alto nivel de adhesión, una respuesta formidable en lo moral de las trabajadoras y trabajadores del Estado, como no podía ser de otra manera, como lo vienen demostrando cada vez que hay una medida de fuerza para luchar por dignificar la tarea de los trabajadores del Estado.